El auditorio y uno de los compromisos de Espacio Ciudadano es precisamente atender esta demanda que tiene muchísima gente. Yo no me explico por qué desaparecen tantas personas, niños, adolescentes, adultos mayores, adultos jóvenes incluso. Y mire, este es uno de los compromisos que asume Espacio Ciudadano, darle la difusión a la búsqueda de estas personas desaparecidas. Lo invito a que vea las siguientes fotografías. Son personas que en los últimos días han desaparecido en la ciudad de Oaxaca. Si usted las conoce, le reitero, las ha visto, tiene información en dónde pudieran encontrarse, hágaselo saber a las autoridades. Es muy importante para las familias de estas personas poder localizarlas. La Fiscalía de Oaxaca, a través de su departamento de no localizados, pues ha emitido estas fichas de búsqueda. Sin embargo, imagínese usted la pena, la incertidumbre que pasan los familiares de estas personas al no saber nada de ellos. Yo le invito para que, si usted los conoce, ayude a poder localizarlos. Y bueno, después de haber visto estas imágenes, vámonos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, el tesorero municipal de Oaxaca de Juárez, Josué Carbonell Carballero. Bueno, ya nos dice a conocer, Josué, sobre estos grandes descuentos que hay para los contribuyentes de Oaxaca de Juárez y que aplican ya a partir de los primeros minutos de este año 2017. Pero, ¿cómo? ¿Dónde pagar? Esta parte es importante. Si me permites, daré cuenta y dejaré la información aquí, Juan Antonio, para aquellas llamadas que lleguen posteriormente al espacio que tienes. Está la caja de Jardín Sócrates. Esta caja es importante porque está abierta a las 24 horas. Entonces, es muy importante, no solamente para aquellos impuestos y derechos, sino para las multas que eventualmente tengan los fines de semana, sobre todo por alcoholismo y ese tipo de cosas. Esa caja está abierta las 24 horas. El Jardín Sócrates, ¿vamos a ubicar a la gente? ¿Dónde está ubicado? Está contiguo a la Plaza de la Danza. Bien. Está en la calle de Hidalgo, que está también a unos pasos, es una oficina. Ahí está la dirección de ingresos. Es Hidalgo, esquina galeana, en el mercado de abastos, en el módulo de policía, en Periférico Sur 383, que es en el registro fiscal antes de lo que era el salón señorial, en Periférico Sur, en Murguía 800, es la oficina de desarrollo urbano, en el mercado 20 de noviembre, en el área de administración, y finalmente en Hidalgo 1726, que es la comisaría de vialidad. Todas estas cajas tienen un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados de 9 a 14 horas. De manera muy rápida, te doy cuenta de los teléfonos. Muy bien. Es el 514-5105, 514-40-00, 516-57-23, y finalmente el 132-132-3. Muy bien. Pues ahí están las líneas telefónicas que nos acaba de proporcionar nuestro invitado, del Tesorero Municipal de Oaxaca de Juárez, Jorge Carbonell Caballero. Importante mencionar y reiterar que la caja que está abierta a las 24 horas es la del Jardín Sócrates. Es la de Sócrates. Aquí es importante, lo comentábamos al inicio de la entrevista, estaremos por firmar convenios con la banca comercial y con el gobierno del Estado, con la cual, debo reconocer, hay una gran disposición y una gran voluntad de parte del gobierno del Estado, sobre todo la Secretaría de Finanzas, que digamos, en este caso es nuestra contraparte estatal, para llegar a acuerdos conjuntos e incrementar la recaudación tanto del Estado, del municipio, pero al mismo tiempo darle facilidades al contribuyente. Entonces, estaremos abriendo estas corredurías, ya daremos cuenta en espacios futuros, si me permites. Por supuesto. O el propio presidente municipal, en sus conferencias de prensa semanales, que son todos los lunes en Palacio Municipal, estaremos cuenta, una vez que firmamos los convenios, de todas las corresponsalías que le llaman, donde se abren estos pequeños espacios, se va a abrir uno en Palacio de Gobierno, estamos pensando en algunos otros espacios que son espacios públicos, bueno, que son edificios del municipio, pero donde hoy no hay caja. Entonces, esto nos va a permitir que la gente no solamente vaya a pagar ahí sus impuestos y derechos municipales, estatales, sino que haya también una serie de movimientos bancarios, como retiros, pagos y demás, con lo que creo que le damos una mayor oferta al contribuyente y le invitamos con mayor énfasis a acercarse al municipio para atender su tema particular, insisto, si ya tuviera deudas anteriores, y finalmente hacer sus movimientos bancarios y pagar con sus obligaciones fiscales. Política de puertas abiertas en el municipio de Oaxaca de Juárez. Sí, esta parte es muy importante, no solamente el tema de incrementar ingresos, contraer el gasto, sino también de escuchar a la gente. Aquí quiero ser muy responsable, la cantidad de gente que cubre el municipio es verdaderamente importante, también por la propia dinámica y las funciones, nos es imposible atender de manera personal a cada uno de los contribuyentes, pero eventualmente habrá siempre una gente que los esté atendiendo. Y que, mira, parte de la atención, y nos ha pasado en las semanas anteriores, gente con la que he tenido oportunidad de cruzarme, incluso en el Palacio Municipal o en alguna caja de cobro, y de manera particular me ha planteado su problema. Hemos podido hacer algún conjunto de estímulos que él nos esperaba, y que finalmente, con un pequeño trámite, pudo pagar y pudo tener una reducción importante. Entonces, acérquense al municipio de Oaxaca de Juárez. Es importante, encontraremos alguna solución a cada caso particular. Automovilistas, ¿tienen también algunos descuentos? ¿Aplican algunos descuentos para aquellos que han cometido infracciones, que tienen por allá deudas pendientes con tránsito? Bueno, el caso de la multa, que si lo pagas es el 50% los primeros 15 días, la apertura de la caja de Sócrates, que está abierta las 24 horas, y estaremos encontrando algunos otros mecanismos que apenas estamos platicando, sobre todo en el pago de multas, hacerlo mucho más técnico, mucho más ágil para el contribuyente, para que se pueda pagar en situ, en ese mismo momento. Oye, me llama mucho la atención que en esta administración consideren a los padres solteros también. Digo, siempre cuando hablaban de madres o de personas únicos responsables de menores de edad, se referían siempre a la madre, pero nunca al padre, y en esta ocasión lo están haciendo ustedes. Sí, también es un tema de equidad de género, y la equidad de género es mutuo, es de varón y de mujer. Entonces, sí, los padres que estén separados, los padres que tengan niños menores de edad, o con alguna discapacidad, que estén separados, divorciados o viudos incluso, padres, varones viudos, también son sujetos de este descuento. Esto que lo mencioné es muy importante porque algunos se han sorprendido, porque pensaban que únicamente era para el sector de las mujeres, y no, también es para el tema de los hombres. El tema de la basura ha sido superado. El tema de la basura, afortunadamente, con el tiradero de esa chila, le he dado una gran salida a la basura del municipio de Huaca de Juárez. Lo vamos a reforzar con basureros, como te comentaba. Es importante que el contribuyente tenga, y el ciudadano tenga, botes de basura donde no ensuciar la ciudad. A veces es muy complicado darle batería a toda la basura que se tira. Entonces, en la medida que, y también, por supuesto, es una invitación a los capitalinos, en la medida que tiremos menos basura, tendremos una ciudad más limpia y mucho más presentable para los turistas nacionales y extranjeros. Jorge Carbonell, recapitulamos estas medidas de austeridad. ¿No hay cobertura para el uso de teléfonos celulares? Cada funcionario se va a hacer cargo de su propio celular, se va a hacer cargo de su propio combustible. Ningún funcionario público de mando medio superior tendrá seguridad privada, o valuras, o seguridad personalizada. El sueldo de mandos medios se va a reducir sustancialmente. Esto ya es de conocimiento de toda la estructura de gobierno del municipio. Serían las principales. Básicamente, el tema de los arrendamientos lo estamos revisando. Y son las medidas que tenemos que tomar para reaccionar lo más pronto posible. Es un gobierno de dos años. Y en esa medida, nos obliga a reaccionar mucho más rápido. No tenemos margen de maniobra para el error, ni para perder tiempo. ¿Cuál es el plan de trabajo después de esta medida de austeridad? ¿Cuál es el plan de trabajo en el municipio de Oaxaca de Juárez? Con miras ya a este 2017. Estamos iniciando, pero el tiempo se va muy rápido. 2017 y 2018. Hoy ya tenemos aprobada una ley de ingresos de más de 1.225 millones de pesos importantes. Tenemos un presupuesto aprobado. Ahora lo que tenemos que ver es el tema del flujo de efectivo. Esta parte es importante. Es decir, queremos ser una administración muy austera, muy sensible, pero muy responsable. Es decir, hoy estamos ya programando el cierre del 2017. Estamos considerando ya el tema de aguinaldos desde el mes de enero. No queremos sorpresas. Tampoco nos parece responsable acudir a las autoridades estatales o federales diciendo en el mes de noviembre que no nos alcanza para sueldos. Nos parece irresponsable y de una falta de planeación absoluta que no vamos a permitir. En todo caso, sí estaremos planteando proyectos de inversión importantes para el contraparte estatal y la contraparte federal. Estamos armando ya una cartera de proyectos muy importante, yo diría ambiciosa, incluso para los dos años, pero que tenemos la obligación de ponerla en la mesa del estado, de ponerla en la mesa de la federación para el presupuesto federal, para que nos ayuden en la construcción de infraestructura en la capital del estado. No solamente la capital del estado por ser la capital, sino porque también es uno de los atractivos turísticos, de los productos turísticos principales que tiene el estado. Pues hemos reunido ya con algunas contrapartes estatales, con varios secretarios del estado, en el caso de turismo. Las áreas de economía, turismo y obras públicas están haciendo lo propio con sus contrapartes para plantear proyectos. Ya tenemos una cartera de proyectos ambiciosa, importante, incluso avanzada, con proyectos ejecutivos, con costos-beneficio. Es decir, ya hicimos ese trabajo previo desde antes de que se tomara posesión y eso sí lo vamos a poner en la mesa y ahí sí vamos a tocar puertas para que nos ayuden, no en el tema de gasto corriente. Esa es responsabilidad del municipio y seremos muy prudentes de aquí hasta el 31 de diciembre. Gobierno prevenido vale por dos, Jorge Carbonell. Auditorio, mire, trabajadores del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, pues protestaron precisamente en este edificio en el Palacio Municipal y exigieron ser atendidos por el presidente municipal Alejandro Jarquín. Acusan violación a sus derechos laborales, pues fueron despedidos y dicen que no se les pagó la primera quincena de enero. Alejandro Jarquín, por su parte, denunció una guerra sucia por parte del excandidato a presidente municipal Martín Rosado. Este es un tema que también vamos a estar abordando en los próximos días en Espacio Ciudadano, pero nos anticipamos, mire, que es lo que comentan los trabajadores despedidos en relación a este asunto. Vamos a verlo. Somos 72 trabajadores que pertenecemos a la coalición de trabajadores de base del H. Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán. Estamos con tres años, dos años y algunos en el 2016. Él lo mezcla así político. Nosotros no pertenecemos a ningún partido, a ningún color. Nosotros decidimos, los 72 trabajadores, hacer esta coalición. ¿Por qué? La preocupación del trabajo. Entonces, no hay colores. Él quiere, pues, quiere escudarse en eso, pero no es así. La administración pasada, nos está cobijando. Él sí tiene algo contra la administración pasada. Pues debe, ahí están las instancias correspondientes, donde él debe demandar. Él habla, pues, que dejó un problema. No creo que sea un problema. Únicamente somos trabajadores de base y por eso estamos aquí. Y los exhibe ante su cuenta de Facebook, su cuenta personal, en donde exhibe, donde aparecen los nombres, el salario. Y, como le comentaba, lo más grave, que es la dirección de cada uno de los compañeros. Y hacemos hincapié, que lo hacemos responsable directo de lo que nos llegue a suceder. El contrato sigue vigente. Estamos laborando normalmente. Hay compañeros que inician sus labores a las seis de la mañana, culminando sus ocho horas de jornada. Y hay otros que, pues, entramos a las ocho de la mañana. Hemos solicitado audiencias. Únicamente nos atiende su particular. Su particular nos dice que él desconoce en su totalidad de la situación, que a él no le informan. Y le hacemos saber que él, como particular, secretario particular, está facultado para, en su momento, solicitar esta información al área correspondiente. Él manifiesta que el área jurídica está llevando el caso y que él desconoce. Antes de despedirnos, auditorio, Jorge Carbonell, caballero, ¿hay adeudos en el municipio de Oaxaca de Juárez o trabajadores? Está habiendo esta nota, Juan, y yo parece importante. De manera muy solidaria, como comentaba, estamos revisando estructuras y salarios. Los mandos medios superiores no hemos cobrado la primera quincena. Ahora cobraremos el mes completo al 30 de enero, pero esto ha sido más bien una solidaridad de nosotros a dar espacio a revisar sueldos y salarios. Entonces, el mes completo estará cubierto al 30 de enero. Hombre, pues muchísimas gracias, Jorge Carbonell, caballero, tesorero municipal de Oaxaca de Juárez, por esta información que acabas de compartir con nosotros y con el auditorio. Muchísimas gracias, auditorio. Yo le agradezco el favor de su atención y le recuerdo que en la próxima emisión de Espacio Ciudadano tenemos un compromiso 12 horas del día, Canal 152 de Easy. Aquí, donde solamente atendemos temas realmente relevantes. Hasta entonces. ¡Gracias!